El próximo sábado sí es la última fecha del cronograma de este año de las castraciones masivas. Bueno, van a ser aquí en el Galpón Más a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, tener en cuenta, como vos dijiste, es la última del año y estaremos retomando con un nuevo cronograma en el próximo marzo del próximo año. Por eso las recomendaciones de siempre, que puedan asistir. Bueno, la edición anterior, el mes pasado, no pudo, porque ese día hubo temporal en la zona y no pudo trasladarse el veterinario con la casilla. Por eso hemos salteado una fecha. Bueno, aprovechar esta nota y la difusión que se está dando a esto, para que la gente concurra en el horario, que como decimos siempre, por orden de llegada. Es decir, que lo que tenían estipulado a lo largo del año en cuanto a este tipo de jornadas, faltó una por esta condición climática. Así es, faltó la del mes de noviembre. Y bueno, estamos haciendo esta, que es el próximo 12. Perdón, faltó la del mes de octubre. Estamos en esta de noviembre y como venimos ya trabajando los meses de diciembre, enero y febrero por las temperaturas, no es aconsejable. Nosotros no realizamos las castraciones masivas. Sí, continúan las diarias, digamos, con los veterinarios de aquí de la ciudad. O sea que retomarían en marzo, posiblemente. Así es, en marzo retomaríamos con estas castraciones masivas.